Coincidiendo con la celebración del Congreso Internacional de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados, se ha presentado en Madrid la Asociación para el Desarrollo de Centros de Referencia en Errores Congénitos del Metabolismo del Adulto, que pretende asegurar la mayor calidad asistencial a pacientes con este tipo de enfermedades. Estos pacientes, fundamentalmente, padecen enfermedades graves, son enfermedades multisistémicas y necesitan, sobre todo, tener un equipo multidisciplinar altamente especializado con amplio conocimiento de la enfermedad que le haga el seguimiento y el plan terapéutico. Hasta ahora, diferentes motivos habían dificultado el acceso a tratamiento y la asistencia a estos pacientes. Era una enfermedad tradicionalmente atendida por pediatras y los especialistas adultos contaban con menor experiencia. Las carencias actuales que existen debidas a una gran dispersión geográfica de estos pacientes, a diferencias en cuanto a la gestión sanitaria entre diferentes comunidades autónomas y la necesidad de adaptación de los centros de adultos a la nueva situación de que cada vez hay más pacientes con estas patologías ha hecho que nosotros hayamos decidido, finalmente, crear esta asociación. Durante la presentación, la asociación ha dado a conocer su plan estratégico, que facilitará el abordaje asistencial de pacientes, niños y adultos e impulsarán este tipo de centros en España. Entre todos hemos construido un plan estratégico que lo podríamos resumir en facilitar el acceso de todos los pacientes con estas patologías a unidades de sur, garantizar la calidad asistencial en estos centros, fomentar la investigación y divulgar entre todos los pacientes y a todos los médicos la existencia de estas patologías poco frecuentes. Al frente de la asociación se encuentra un amplio grupo de especialistas en medicina interna, cuyos centros atienden en todas las comunidades a más de mil pacientes con este tipo de enfermedades. Internista como especialista en el manejo de los pacientes adultos adquiere un papel protagonista en las enfermedades minoritarias y en los horarios congénitos del metabolismo, puesto que afortunadamente y por los cuidados y los nuevos tratamientos para estos pacientes, gran parte de ellos llegan a la edad adulta. De esta forma, la asociación quiere posicionar a España en una situación similar a la del resto de Europa, donde los centros de referencia desarrollan un papel clave y de excelencia en la atención sanitaria de estas enfermedades.